El olor a leña, Bobby, te hace sufrir Madera que sueña, Bobby, crecida aquí en tu país El palo cuadrado, Bobby, tiene piedad Fue ventanal amarrado al muro de cal y ahí está Viste que olor dulce tiene, como arde bien Reseco y pintado huele, al tiempo que fue Tal vez al palo le duele, verse morir El fuego lo ama y lo duele, lo vuelve gris Yo sé que en tu carne comen, el viejo dolor Fuego voraz que te imponen, muerte y amor El palo cuadrado, Bobby, tiene tu edad Fue ventanal amarrado al muro de cal y ahí está Que el olor a leña, Bobby, te haga feliz Solo es humo que la sueña, gris, negra y gris Quiero que te quieras, Bobby, y esta canción Fuera mejor si tuviera tu fiel corazón Vuelve por mi casa, Bobby, que yo tendré Más fuego y más brasas, Bobby, quemándose, yéndose Y oliendo bien